Gracias, Mauricio. Saludos, Hernán. Hernán, pues, ¿qué sabor de boca te deja esta derrota? Son cinco partidos ya donde los diablos no pueden sacar una victoria. Abres un poco tu baraja de jugadores con la inclusión del jovencito violante. ¿Qué te deja este partido, los que jugaron, los que entraron de cambio? No fue un buen partido. No fue ni siquiera cerquita de lo que se hizo con Puebla, con el último, con León. Que vos decís que podés perder, que las circunstancias te pueden llevar a algo, pero hoy sí estoy enojado. Ya hablé con los muchachos, estoy avergonzado porque no hicimos un buen partido. Cuando se veía una línea para poder penetrar y demás, dejamos de insistir. Entonces, no estoy contento. Para nada. Porque lo que no podemos hacer es perder el hilo del juego y lo que se prepara. Sí, eso me da vergüenza. No, no hay un resultado. La verdad, hoy no es un equipo entregado. Y eso me duele. Eso me cambia mi humor mucho. Gracias. Saludamos con mucho gusto a Blanca Ríos de Fox Sport. Adelante, Blanca, con tu pregunta. Gracias. Gracias. Gracias Mauricio, buenas tardes Hernán Preguntarte Fueron 15 años en los que Monterrey no podía ganar En el infierno, en el Nemesio Díaz ¿Te preocupa un poco que se pierda Esa superioridad En casa y en la recta final Del torneo, en donde de momento Pues estarían peleando Un repechaje en este cordial Gracias Mira, lo que me preocupa Es el Rendimiento, el juego, la lectura En un momento, en el segundo tiempo Parecía una cascarita Y Eso es vergonzoso para mí Yo no puedo permitirlo Entonces Ya te digo, hablé con los chicos Partido pasado No tenía nada que decirles Nos equivocamos Perdimos un juego, pero el equipo respondió Hoy no respondió Hoy ni siquiera jugaba Hicimos un primer tiempo Soso Cuando Encontramos la línea un poquito Dejamos de insistir Entonces No me gusta esta sensación Y no hay tiempo Para trabajar Porque el equipo venía bien En eso El equipo venía con buen ánimo Y demás Entonces Nada Casi es Responsabilidad Total mía No Te digo No voy a permitir que Nada Que se avergüence así A la playera del Toluca No me importan Los 15 años Más pasás sin ganar Más posibilidades de ganar Tenés Más pasás Tiempo Ganando Más posibilidades de perder Entonces Eso no me No me ocupa Hoy En un mano a mano Contra El equipo de enfrente Contra Monterrey No pudimos ganar En ningún momento En ningún momento Pero tampoco lo hicimos como equipo Que eso lo veníamos haciendo Y eso es lo que a mí Me Hoy me hace Me ya Hoy me duele Nosotros No tenemos estas individualidades Como para Creer que podemos jugarle Mano a mano Cualquier equipo Y Si dejamos de jugar en equipo Perdemos un poquito Nuestra esencia Si dejamos de correr De meter De luchar De ser agresivos Perdemos nuestra esencia Entonces Es lo único Que no puedo permitir Podemos perder Contra quien sea Pero Ese ímpetu Ese orgullo De pertenecer De ser De querer ser No se puede perder Última pregunta Saludamos a Fernando Villa De ESPN Adelante Gracias Mauricio Gracias Mauricio Que tal Hernán Buenas tardes Fernando Villa Hay un modelo de juego Que no es un antojo mío Si nosotros queremos jugar Y hacer esfuerzos individuales No nos alcanza Está comprobado Ya Eso está visto Entonces Cuando vos dejas de trabajar en equipo Perdés tus fortalezas Y Ese es nuestro gran error Entonces No puedo dejar Que se haga lo que quiera Creo que los chicos no entienden Se quedaron hablando No te digo que hablé con ellos No Es un equipo muy competitivo este Pero De manera individual De manera colectiva Gracias Hernán Gracias a ustedes Muchas gracias a los medios Gracias a ustedes